qué tal amigos bienvenidos a un nuevo gameplay como les dije vamos a estar haciendo diferentes vídeos durante todos estos días para mostrar ahora sí los juegos de la oculus pues los juegos de realidad virtual y acá me encuentro con pixel ripe 1995 que pues debo comentarles que el desarrollador me hizo llegar este juego este juego tiene un costo de 20 dólares en la oculus store y bueno ya acabo de entrar al juego aprovecho por acá vamos a ver mantén el botón iniciado para presentar ok vamos a ver ya ok listo perfecto aprovecho para agradecer al desarrollador que bastante amable se comunicó conmigo por email es un desarrollador español también y pues este es un gran trabajo que él ha hecho y que espera que yo disfrute acá con todos ustedes y de verdad que hasta donde estoy viendo se ve genial este juego lo conocí gracias al amigo yo sé que fue quien me regaló la oculus pues dos ustedes ya lo saben y estoy en algo increíble estoy dentro tengo la consola acá a ver ya va aunque puedo mover con el stick perfecto comenzar una nueva partida por supuesto quiero ver los ajustes rápido siempre lo hago en todos los juegos voces ok comenzar nueva partida modo normal ustedes saben que yo siempre modo normal en los juegos pero que increíble se ve todo esto es que estoy dentro acá pues el desarrollador me atendió muy amable miren aquí vemos a la heroína el personaje principal el televisor se acercan igual está increíble hermano desde acá aprovecho ok sentí algo raro porque sentí como que me estaba metiendo en el televisor aprovecho para felicitarte por este gran trabajo este juego lo conocí gracias a yo sé que fue quien me regaló la oculus pues como les estaba diciendo y cuando vi el vídeo de hecho fue el mismo día que me envió el dinero para comprar la oculus y quedé fascinado ok vamos a ver miren miren mi mano aquí agarro especie como de un game boy estoy en algo totalmente retro a ver ya va tengo que hacer algo acá ah ok estoy jugando guau miren esto como lo muevo vean increíble estoy jugando acá a ver qué dice acá ay no leí una heroína llamada doc ok doc era increíble todo el mundo la amaba porque mantenía ok como se creíble pulsa t era más que sólo una heroína guau este juego está increíble era una guardiana guardiana del alma misma del mundo del juego la piedra pixel vamos a ver acá esto se ve increíble guau se roban la piedra yo le estaba comentando al desarrollador que bueno ustedes saben pero él no yo tengo 38 años y yo crecí con todo con todos los juegos de verdad de la época dorada la época ahora yo comencé jugando intel edición de mattel atari 2600 luego la nes ok perfecto y de verdad que esto sé que lo voy a disfrutar mucho como les dije cuando vi el vídeo que yo se me lo enseñó dije guau no de este juego yo necesito tenerlo pero bueno ustedes saben que yo no cuento con los recursos como tal para adquirir todos los juegos por lo que estoy muy agradecido con el desarrollador por hacerme llegar una llave para probar este juego a ver y está en español que bueno oh dios mío que está pasando ok wow todo se ha derrumbado no y tenemos al jefe de frente pero es que se siente increíble porque viene hacia mí wow se me puso la piel de gallina ustedes no lo creerán pero es increíble como la sensación el jefe venía hacia mí ok deja de soñar despierta no puedes descansar hasta que living lord haya sido derrotado se dirige a robar la piedra pixel desde una época diferente si logra hacerlo el mundo de juego entrará en caos todo esto donde yo estoy se ve increíble porque se siente que estoy acá en algo sumamente retro y me encanta de verdad me encanta mucho a ver igual que año se dirige pero tenemos que apresurarnos para detenerlo nuestra máquina del tiempo está lista pero esos aros no quieren encender ok quizás puedas encontrar una forma de encenderlos cierra el puño derecho y usa la pistola láser puño derecho ok cierro con este esto en el dedo medio a ver ah ok y con el gatillo disparo ok cerraba puño aquí y disparaba acá con el gatillo wow ufff jajaja dios amo este juego que increíble se ve ahora porque es que yo estoy dentro de todo esto y es un pixel art muy bien logrado es la primera vez que experimento el pixel art en realidad virtual vaya mira a tu alrededor todo está tan colorido en 1995 o sea que saltamos de 1989 creo a 1995 nuestro pequeño far of a land creciendo tan rápido pero lástima no podemos perder el tiempo hay que ir a tu casa para conseguir el equipo nuevo ok ya quiero ponerme el equipo miren esto dios wow oh soy una chica muy sexy tengo chichis a ver esto que tengo acá ah no sé que pasó ah es que me están vistiendo ok hagan el trabajo entonces wow ok esto si lo tengo que coger lo solté sin querer ok esto wow como se siente jajaja me estoy poniendo más sexy todavía para comenzar la aventura miren ok ufff uy dios este juego me está poniendo la piel de gallina pero es por la sensación de realidad de verdad tengo piel de gallina en este momento muy bien te ves más presentable ahora hay que prepararte para el ataque de Cleveland Long sé que lo derrotaste una vez pero no deberías subestimarlo claro la aventura anterior es 1989 que por cierto el desarrollador me prometió hacerme llegar el DLC que es la aventura anterior que es pixel rippet 1989 que es más retro que este y quiero de verdad quiero jugarlo pero bueno vamos a comenzar con este porque de verdad yo estoy flipando señores estoy flipando en colores debajo de ese aspecto frágil hay una mente retorcida y astuta por eso creo que deberías crear un nuevo una nueva sincronización de jugador eso significa emparejar tu conciencia con el cuerpo y la mente de un jugador humano ok eres poderosa por ti misma pero ayuda de un jugador algo podría hacerte invencible perfecto adelante usa tu brazalete para encontrar al mejor jugador de 1995 wow uff como viene esto hasta acá dios mío no esto es increíble mejor jugador enco David Kenneth ok ahora wow nueve años nueva jersey buscando jugador la sensación dios en 1995 ustedes saben que yo estaba haciendo en 1995 que yo wow oh estoy flotando wow estoy flotando oh dios pero que pasa yo he probado otro juego pero la sensación que me está causando este es increíble miren se me está poniendo la piel de gallina otra vez con la teletransportación hasta las piernas wow a ver a ver miren 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 mis piernas estoy tal cual estoy sentado eh tengo la consola aquí el control todo se siente tan real estoy en esta casa miren el tele oh my god bueno les iba a comentar a ver agarro el control ah no ya va tengo que no ya va tengo que poner el cartucho miren el cartucho vamos a soplarlo pixel rip vamos a ponerlo en la consola excelente y encendemos acá aquí tenemos el juego oh dios mío y el televisor es grandísimo pues le iba comentando que yo en 1995 estaba en pleno cogeo recién recién ay dios mío wow que lo he acabado un millón de veces pues si amigo mío pero voy a jugar solo si ya tú lo jugaste un millón de veces déjame jugarlo a mi ok ya me estoy moviendo ok está fastidioso en 1995 ya ya había ido al cine a ver el año pasado la película de Street Fighter ay oh me asusté sentí que entró esa mujer de verdad es mi madre ok ya me está regañando ya parece ser de mañana acá a ver qué hay acá ok ya puedo disparar me incomodan ahí hablando pero de eso trata el juego de que te concentres en lo que estoy jugando miren esto wow dios mío ustedes tienen que probar esto de verdad yo no estoy exagerando nada y no es porque me hayan me hayan regalado este juego porque este juego me lo regaló el desarrollador como les dije cuesta 20 dólares pero me lo regaló un gran obsequio oh dios mío miren esto miren esta belleza a ver no pero es que la sensación es increíble pues ya yo había visto la película de Street Fighter en el cine en 1994 en el 95 creo que ya estaba Mortal Kombat 2 estaba todavía en las maquinitas por cierto yo me la pasaba mucho en las máquinas recreativas en las máquinas de arcade y en 1995 tenía la Super Nintendo todavía por cierto tenía la Super Nintendo pero más me gustaba la Sega Mega Drive a más bebé wow yo me voy a contestar teléfono ay el vecino se fue no oh dios mío que genial este juego estoy súper encantado no 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 y la sensación de que está jugando un televisor retro o sea es increíble que estás en la casa no pero qué pasa no tengo vida ya mi madre me ha desconcentrado ok pues sí todavía tenía la Super Nintendo y la Mega Drive como les digo a mí me gustaba más la Mega Drive pero era por las versiones de Street Fighter las versiones de Street Fighter en Mega Drive eran más un poco más fieles a la máquina a la máquina de arcade sobre todo Super Street Fighter 2 wow oh dios pero qué pasa me están quitando todo me hace recordar Sonic cuando lo le da a un enemigo le chitan los anillos mi mamá todavía está hablando por teléfono miren vean si yo presiono aquí B y no presiona presiono A y presiona el A y mira la cruz que es la palanca se está quejando de que yo estoy jugando mucho por dios y ella sí puede hablar por teléfono mucho tiempo quería darte el cartucho brillante que encontré pero esos bichos malvados me lo quitaron puedes seguirlos en la cueva ok vamos a la cueva oh rompamos las cajas me quitaron todo bich 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 a ver ya va lo que sí veo es que se me dificulta leer un poco los diálogos porque lo siento como que están muy abajo eso es lo único la única queja aquí está el cartucho entonces no ah no rompí el cofre pero no pasó nada ok ahora se abrió el camino para acá Amanda la de la finanza me dijo que su hija se quedó caiga después de jugar demasiado ay por dios que exageración ah por cierto los padres antes nos atormentaban con eso que decían que no conectáramos la nintendo bueno ustedes saben que para los padres toda consola era nintendo fuera sega fuera todo era nintendo y el nintendo no me lo conectes al televisión porque me lo vas a dañar ellos decían que eso dañaba los televisores ok ay quiere que apague el aparato wow la pistola de juguete wow la pistola salió de la pantalla para distrajarla ella ok pongamos la pistola aquí ay bueno la puse ahí en el suelo sigamos la aventura está ocupada está ocupada jajaja está ocupada ¡ah! está ocupada oh sabía que eso iba a pasar no 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 tengo cuadritos Ok, voy a matar Ay, pero como me los dejé quitar tan fácil Es que me desespero Me siento nervioso Ay Pero por qué le molesta que yo juegue, no entiendo Wow, se me olvidaba de extraerla Ok, punto de control Por si llegaste a uno de señales en Playlock Podría llegar en cualquier momento Me tengo que traer a tratar de romper en el templo Pixel De la primera Pixel Wow Y qué desastre tengo yo aquí Tengo un desastre horrible ahí Pero bueno Ok Ok, David I need to make a work for all the models to play To get a few more minutes y y la banda tiene el número grabado me pregunto qué significa por cierto voy a hacer una serie de este juego así que consideren este el primer capítulo porque quiero jugarlo a fondo quiero que vean la experiencia y por supuesto quiero analizar este juego ok los efectos no son tan tontos pero quédate tranquila mujer me apagó la consola escucho mi auto pero yo la voy a encender otra vez ok qué bueno comienzo desde acá desde donde quedé ay no no ya por ella qué es este y luego qué ¿Será mi papá? ¡No, no, 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 no! ¡No! Esto es una situación de poco estrés, ¿por qué? No, 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 no necesito lo mordido. Se debe estar en medio de salvar al mundo. De hecho, hay que salvar al mundo. ¡Tengo esto en la caja! Por lo que veo, eh... el padre nos apoya. Jajaja. Es lo que... creo que pude entender eso. No leí muy bien. esta demasiado excelente el juego de verdad felicito al desarrollador porque este juego lo vamos a disfrutar más nosotros porque se siente se siente y es lo que quiero explicarles a todos ustedes acá se siente la experiencia de tener el mando de que la consola está y sigo jugando así anda limpiar ok la llave del templo vamos a ver ok supongo que no es largo el templo no todavía está ocupada limpiando ok la llave del templo del templo pixel no me olvide de ti dice y porque todavía habla por teléfono que tanto puedo hablar por teléfono como pasó esto tengo que tener más cuidado con los enemigos no te deja hablar por teléfono vamos está bien apágala pues apágala oh dios por cierto ese árbol de navidad está feísimo ah ok me gusta mucho la música ay 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 Bueno, a mí nunca me pasó esto. Sí, ocúpate. Nunca me pasó esto porque mi mamá siempre me dejaba jugar. Yo era consciente con las horas de juego, pues. No es que me pegaba, no. O sea, yo jugaba hasta el amanecer ya cuando era adolescente y pues yo iba bien en mis estudios y nunca tuve problemas con esto. No sé qué edad tenga el personaje. Conseguí cubitos. ¡Ah! ¿Pero qué pasa? ¿Tengo una mala suerte con los enemigos? ¡Ay! ¡No me estaba viendo a ellos! ¿Ahora van a discutir ellos o qué? Van a su habitación. ¡Ay! ¡Por fin me quedé solo y tranquilo! Vamos a ver si me puedo concentrar más. Estos son los puntos de control. Ahora puedo ir más allá de esas paredes o la realidad estará a la altura de mis expectativas. Es cierto que vas a abrir el templo de Tuxelis. Claro que sí. No vengo vestido propiamente. Ok. Creo que aquí fue donde comenzamos. Ok. ¿Dónde está el templo? Supongo que ahí arriba. Vamos a ver. Efectivamente. El templo de la piedra Tuxelis. Espera. Tom. Déjame abrirte la puerta. Excelente. Miren mis pies. Miren mis piecitos. Y es increíble porque me veo completo. Miren. Ve como estiro los brazos. ¡Wow! Todo, todo, todo. Miren, 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 miren esto. ¡Wow! Increíble, increíble la experiencia. Mi pobre e inocente Tuxelis. Nunca fuiste muy lista que digamos por esto fue vergonzosamente fácil. Mientras me llevaba directamente hacia la piedra Tuxelis. Yo tenía presionado a tu querido maestro. Y el televisor es bastante grande. ¿Oyeron? Es como de unas 32 pulgadas el tele de culo que tengo acá. Ok. Todo con engaño. Es increíble porque el sonido del televisor es el sonido del televisor frente a mí. Si yo giro hacia la ventana, sigo escuchando el televisor, pero de frente se me hace aquí. Oye, ¿qué es eso que está brillando allá? ¿Ya va? Ah, le puedo dar acá. ¡Oh! Es como un coleccionable. ¿Hay más? Creo que no hay más. Ahí hay otro cartucho. Estas cosas creo que no las puedo coger. Bueno, no estoy seguro. Lo que pasa es que después voy a revisar eso. Está muy chévere. Ok, creo que viene un jefe. Algo le pasa al cartucho. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Miren! ¡El cartucho se rompió! ¡Wow! ¡Han salido del juego! ¡Han salido del juego! Y se siente... A ver, ya va. ¡Wow! Se me puso la piel de gallina otra vez. ¡Oh, Dios! ¡Me encantaría quedar! ¡Ve ver cómo te destroza mi nuevo amigo! Pero mi piedra y yo tenemos trabajo que hacer. Se ve increíble. Ahora están en la casa. No, no. ¡Oh, Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Se fue por la ventana! ¡Oh, miren! ¡Ahora! Estoy controlando a mi personaje en mi casa. ¡Cuidado! ¡Oye! Deberían de sacar huevos de aventura suya. ¡Ja, ja, ja! ¡Con esta perspectiva! ¡Wow! ¡Me dio! ¡Ok! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Dios mío! ¡De verdad! ¡Felicito mucho al desarrollador de este juego! ¡Qué increíble, hermano! Usted me encantaría conocerlo. Ok, ¿y ahora? ¿Cómo le doy desde ahí? ¿Puedo subirlo? ¡Ah! ¡Tengo que tumbar esto! Seguramente. ¡No! ¡Ay! ¡Me volvió a dar! Ok, ¿cómo le doy ahí? ¡Ah! ¡Me volvió a dar! Ok. ¡Ok! ¡Ok! ¡No sé qué hacer! ¡Ah! ¡Con la pistola! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me ocurrió de repente! ¡A ver! ¡La pistola! ¡La pistola! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Señor! ¡Qué increíble! ¡Ay! ¡Us! ¡Vai! ¡Vos, pus, pus, pus! ¡Cortuo! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Me dio! Cuidado Ya estamos por acabar con este jefe Y aquí va a finalizar el primer episodio De este excelente juego ¡Wow! ¡Dios! Ahí va el juego ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Pero me dio! Ok Mira la pistola Yo creo que me daba tiempo de matarlo completo ¡Wow! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡No! ¡Pero que increíble! Dios mío Menos mal que mis padres no están acá Hubieran visto todo esto No lo sé No había pensado ¿Qué? Gracias por hacerme entrar en razón Como debes saber Soy la gentil reina de los escarabajos Después de observar esta demostración de valentía Creo que llegó el momento de establecer la paz entre nuestros pueblos Me aseguraré de decirles a todos mis súbditos que dejen de atacarlos La piedra pixel ¿Dónde está? Se la llevó el... ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Sí, se la llevó el enemigo Se la van a meter en el cartucho rojo Está arruinado nuestro cartucho de juego ¡Ja, ja, ja! Secuestro, robo de identidad Y ahora esto Los juegos de 1995 tienen argumentos mucho más oscuros de lo que estamos acostumbrados Necesitamos una estrategia ¡Oh! Sí se me tiene uno en el cartucho Está guardando Y así finalizamos el capítulo número 1 de esta excelente serie De verdad ¡Wow! Estoy fascinado señores Estoy fascinado con este juego Los que tengan realidad virtual Y tengan la posibilidad de adquirir este juego Por favor, háganlo No sé Creo que 20 dólares es poco Para el precio de este juego De verdad Sin embargo, bueno Poco y sin embargo Yo no tengo para pagarlo Gracias al desarrollador por regalármelo Y le voy a dar continuar ¿No? A ver Mientras me despido Nos vemos en el capítulo número 2 de Pixel Ripec 1995 Vamos a analizar este juego muy a fondo Y pues recuerden que apoyar con un buen like Compartir cualquier duda Dejarla abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad La teletransportación se siente Y miren Siento que estoy bajando Siento que la silla está bajando ¡Oh! Claro El cartucho está dañado Miren esto El cartucho está totalmente dañado ¡Oh! ¡Oh! Nice toy ¿Verdad? ¿Quieres jugar también? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!